Vean ustedes cómo sí conviene de alguna manera comprar o leer o que les presten este libro de historia porque da oportunidad de ver cómo el país ha estado sometido a cuestiones horrorosas y no terminan nunca por sorprendernos. Cada una de ellas es más terrible que la otra y nosotros de necios nos mantenemos haciendo humor en el periódico y ustedes y nosotros nos mantenemos de necios viviendo en este país.